Nunca sabes lo que en un sueño puede llegar a ocurrir. Dicen, que un sueño puede llegar a ser un mundo donde uno cumple sus grandes deseos. Por mi parte, puedo decir, por experiencia propia, que un sueño es una segunda vida. Eran las 4 de la madrugada, tenía sueño, y, estaba preparándome para ir a dormir. Cerré los ojos. Poco a poco, empecé a sentir esa tranquilidad y a visualizar lo que se tiene como nombre, sueño. Empecé a visualizar un bosque. Muchos árboles, animales, y un río. Todo como un bosque común y corriente. Pero, no todo era normal. A medida que iba entrando más por ese bosque, llegué a encontrar un cadáver. Todo putrefacto, y, brutalmente despellejado. Decidí alejarme del cadáver y seguir caminando más al interior. Pero, a medida que seguía caminando, más cadáveres iba encontrando. Hasta que llegué a una casa. Esa casa, estaba abandonada. Por curiosidad, decidí entrar a esa casa. Cuando entré, vi en la pared un mensaje que decía. Al menos vi ese escrito, salí corriendo de la casa, perdiéndome en el bosque. Y, ahí fue cuando lo vi. Esa criatura, me quedó mirando fijamente. Por lo que pude observar, tenía un aspecto de persona. Pero, a diferencia de una persona normal, este, no tenía pies. Pero, aún así, estaba parado. Su ropa estaba rota, y, por lo que también pude observar, es que, su brazo estaba con cortes de haber sido arrancado, pero que actualmente está de nuevo en su sitio. Lo más horrible, de esta criatura, fue su cara. Te miraba fijamente de la manera más terrorífica posible. A pesar, de que no tenía ojos, él, te veía de todas maneras. Una sonrisa sin dientes, sin labios, y, con toda la boca ensangrentada. Sin poder mostrar expresión alguna, esa criatura se lanzó ante mí. Después, de ese gran susto, desperté de golpe. Mi corazón latía rápidamente. El ambiente de mi habitación era oscuro, y, con una sensación de miedo. Solo era un sueño. Eso es lo que tú crees.